Fueron tantos los momentos después de lo que pasó Que pienso en ese instante en que te dije que no Y así te fuiste y yo también me perdí En un camino que me trae de vuelta a ti Y ahora sé que se hizo tarde para seguir así Sin superarte bendita costumbre No se vaban las nubes de lunes a lunes queríamos estar El amor siempre gana, pongo tu mirada cada mañana Hoy que aquí estás, hoy que aquí estás Después de cinco inviernos vuelvo a ti Pues hubo tantas cosas que no pude decir Tantos momentos, tantos días, tanto luchar Por nuestro amor tal vez te guarde tu lugar Y ahora sé que se hizo tarde para seguir así Sin superarte bendita costumbre Nos llevaban las nubes de lunes a lunes queríamos estar El amor siempre gana, pongo tu mirada cada mañana Hoy que aquí estás, hoy que aquí estás Y al bajar el telón de este amor buscamos la salida Aceptar que fue así, que fallé, que no lo merecías Bendita costumbre Nos llevaban las nubes de lunes a lunes queríamos estar El amor siempre gana, pongo tu mirada cada mañana Hoy que aquí estás, hoy que aquí estás Bendita costumbre